Buenas tardes, pueblo panameño, Alianza Pueblo Unido por la Vida rechaza de una forma muy contundente las actuaciones de la Policía Nacional, en este caso el Senafron y todas las entidades de seguridad las cuales se están prestando para reprimir y abusar del pueblo panameño que protesta legítimamente porque así nuestra constitución lo permite. Nosotros llamamos la atención también que estos que se llaman defensores de la patria estén mancillando nuestra bandera. En muchos videos sale donde estos señores que son policías que deben poner el ejemplo ante la faz del país han estado pateando nuestro símbolo patrio que es el símbolo de la patria, el símbolo de nuestra lucha. También queremos manifestar que desde la madrugada en el sector de Tortín no aparece nuestra compañera educadora Nazara Acosta. pedimos a la policía que es la que tiene que responder que aparezca y también denunciamos el trato inhumano, el trato abusivo por parte de la policía a estas 12 personas que fueron detenidas en su legítimo derecho como lo manifiesta nuestro artículo 38 de la constitución estamos defendiendo la patria y en eso debiera estar la policía nacional defendiendo la patria que en esta ocasión no le están haciendo como ocurrió en el 89 y ahora se están prestando para apoyar al sector económico que hoy salió a través de la conferencia de prensa quejándose si ellos son cómplices de lo que está ocurriendo en nuestro país ellos son promineros son los que no les interesa el empleo son los que no les interesa la educación ni la salud porque así lo han demostrado a lo largo del funcionamiento de nuestro país porque no son estas las protestas, no son estos los cierres que están causando el desabastecimiento y están causando el desempleo ellos son cómplices, son parte del problema así que nosotros rechazamos sus actuaciones lo que tienen que hacer es, si quieren que la crisis se acabe pedir al presidente que derogue la ley rápidamente que es lo que traería la paz y la tranquilidad a nuestro país queremos reiterarle a la población que ante la tozudez y terquedad del gobierno nacional que no escucha al pueblo que habló alto y claro pidiendo la derogatoria el día jueves se va a realizar una acción de cierre nacional a ver si le abrimos los oídos y los ojos al gobierno reiteramos, no es una acción solamente el movimiento organizado es que invitamos a todas las comunidades que han estado saliendo a protestar a que lo hagamos ese día que ese día efectivamente el país entero le diga al gobierno que no puede seguir sin derogar esa ley hay suficientes elementos jurídicos que indican que una ley de ese tipo de carácter de interés público y social efectivamente nos va a permitir las razones jurídicas para demandar a una minera que durante cinco largos años han estado sacando miles de millones del suelo patrio y se lo han llevado sin pagarles un centavo a la República de Panamá solo este año han sacado hasta el mes pasado 2.883 millones de balboas de dólares de ganancias es el país que más ganancia les da efectivamente a First Quantum por lo tanto tenemos el pleno derecho de reclamar que nos paguen lo que se robó a eso es lo que debería que estar reprimiendo el Cenafrón o la Aeronaval no a los lancheros que están resistiendo el intento de robarse nuestros minerales desde Puerto Rincón tampoco a los compañeros de los camioneros en San Juanito y de las comunidades que están haciendo todo el esfuerzo por lograr que la minera no siga robando la Corte Suprema de Justicia lo que debía haber hecho era declarar al gobierno al ejecutivo y al legislativo en desacato con el fallo anterior porque al haber hecho un acuerdo igual que el anterior sin licitación y por muchos elementos más efectivamente caían en las mismas razones de la inconstitucionalidad por lo tanto no lo hace la Corte Suprema y nosotros tuvimos a la mano acabar la situación de crisis hace unas semanas si hubiéramos efectivamente garantizado entre todos y todas que en el momento en que el gobierno echó para atrás e iba a derogar la ley efectivamente se hubiera derogado pues bien nos vamos a mantener con esos objetivos nuestros mártires no van a ser burlados minería no saludo al pueblo panameño y a todos los docentes a nivel nacional tal cual como se acordó en el encuentro de dirigentes en la ciudad de Penónome provincia de Cocle el día jueves de esta semana a partir de las 7 de la mañana vamos a estar cerrando distintos puntos del país al igual que los bastiones de lucha hasta las 7 de la mañana del día viernes se va a pernotar en las principales avenidas y calles como homenaje a los docentes caídos a los panameños patriotas caídos pero también homologando la lucha que hacen nuestros hermanos noves en el oriente chilicano y en otros puntos del territorio nacional esta lucha sigue esta lucha continúa hasta la derogación del nefasto contrato que vende la patria y llena de dinero al señor presidente de la república al señor Carrizo diputado y magistrado que no solamente han vendido la patria sino que han dado muestra de avaricia por encima de los intereses del pueblo panameño la lucha continúa hasta la derogación del 406 la ley nefasta sin luchas no hay victoria sin luchas no hay victoria buenas tardes queríamos solidarizarnos con los compañeros compañeras de tortín y de exigir la liberación de todos ellos y de igual manera el de la compañera que fue arrastrada la compañera educadora nazaria nazaria maestra de tortín a los padres de familia a la comunidad de tortín le invitamos para que vaya y exija la liberación de la maestra de su maestra y de igual manera queremos invitar a todo el pueblo panameño que pueda asistir a los educadores a los padres y madres de familia que mañana estaremos en una concentración allá en el centro Casa Fortuna en Villalucre exigiendo que el asesino de los compañeros educadores de Chame sea llevado a la cárcel allá a la joya allá es donde él debe estar no en otro lugar no podemos permitirnos que lo tengan paseando de un lado para otro o la casa por cárcel él tiene que pagar por el asesinato de los compañeros Abdiel y de Iván allá en Chame entonces hagamos la fuerza la unidad de todos y todas y estemos presentes a partir de las 8 de la mañana en este juzgado donde va a darse bueno la audiencia de este asesino no falten cárcel para los asesinos cárcel para los asesinos cárcel no falten no falten